Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es martes 15 de junio de 2021 y antes de dar inicio a nuestras clases del día de hoy te recomiendo el lavado de manos constantemente y otra de las cosas es el dictado, 5 palabras por día, ok? Así como una lectura de 15 a 20 minutos diarias. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestras clases del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de matemáticas en la página número 186, trayecto 8, más de capacidad. Dice así, número 1, la misma cantidad. Por equipos recibirán un vaso con agua. Y otro vacío. Sirvan agua en el vaso vacío para que los dos tengan la misma cantidad. Aquí vamos a ocupar dos vasos diferentes. Uno que tenga ya agua y el otro que esté vacío. Después, a los dos, bueno, más bien al vacío, lo vamos a llenar de agua exactamente igual. Pero, ojo, tienen que ser dos vasos diferentes. Si aquí observamos, tenemos un vaso delgado y aquí este vaso está un poco más ancho, está más grande. Pero, si observan la imagen, tienen la misma cantidad. ¿Sí? La misma cantidad. Pongo una rayita y es la misma cantidad. ¿Ok? Pero, ahora, ¿cómo vamos a comprobar si tienen la misma cantidad? Aquí dice, ¿cómo saben que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua? ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Ya que llenaste este, vamos a ocupar ahora algunos otros vasos, pero estos vasos tienen que ser igualitos. Aquí yo puse unos de plástico, unos desechables. Lo que podemos hacer es vaciar toda esta agua en los vasitos, a ver si se llenan todos. Los vasos, supongamos que se llenan dos vasos, ¿sí? Supongamos que con este se llenan dos vasos. Y supongamos que con este se llenan los tres vasos. Entonces, podemos contestar, ¿cómo saben que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua? Pues, usando unos vasos desechables y vaciarlos ahí. Y vaciar el agua de ahí, a ver si tienen la misma cantidad. Y por último dice, ¿cómo le harías si el recipiente no fuera transparente? ¿Cómo le harías si el vaso fuera, pues no se pudiera ver? ¿Cómo sabrías que le estás llenando la misma cantidad? Tendrías que estar observando, a ver si tienen la misma cantidad, ¿verdad? Pero tendrías que verlos por arriba, por aquí. Porque si no es transparente, pues no se vería nada. Tendrías que ver aquí, perfectamente, si más o menos tienen la misma cantidad, ¿verdad? Bueno, pues esa es la actividad del día de hoy. Solamente utilizar dos vasos de agua, pero que sean diferentes, de diferente forma. Y después ver si tienen la misma cantidad. ¿Con qué? Con unos vasos igualitos. Aquí sí vamos a ocupar unos vasos igualitos. Ok. Bueno, pues esa es la actividad del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy y a encontrar las palabras con PR y PL. Princesa, plátanos. Vamos a ver. Está la primera palabra. Sorpresa. PR. Debe de ir aquí. Princesa. Igual aquí, ¿verdad? Vamos a observar. Princesa. Aprobado. ¿Cuál más? Profesor. Primaria. Primero. Ok. Las siguientes. Plato. Va acá, ¿verdad? Pluma. Plomo. Explanada. Plátano. Playa. Esas son las que van a ir aquí. Vamos a trabajar el día de hoy en la página número 90. Dice así. Participo en propuestas y en favor de la justicia. Las propuestas en favor de la justicia permiten que pongas en práctica valores como la igualdad, la reciprocidad y el respeto en el salón de clases, la escuela y la casa. Vamos a ver qué significa reciprocidad. Vamos a ver qué significa reciprocidad. Acción de corresponder del mismo modo. Por ejemplo, cuando haces un favor a alguien, como prestarle tu cuaderno para que escriba la tarea, te pueden corresponder prestándote algo que necesites en otro momento. Eso es la reciprocidad. Observamos las imágenes que aparecen aquí en la pantalla. Aquí es respeto, el valor del respeto. El niño le está ayudando a levantarse a una persona que tiene algún problema en sus piernas. Por eso está usando el bastón. Aquí tenemos igualdad. Igualdad porque están saludándose con respeto a la hora de jugar fútbol. Solamente al inicio, porque no pueden estar respetándose a la hora de no quitarse el balón, ¿verdad? Tienen que jugar y tienen que quitarse el balón. En este caso, igualdad es al respetar a su compañero y tratarse, aunque sean de diferente equipo, hay que tratarse igual y tampoco tener que dar golpes innecesarios, ¿verdad? En un partido de fútbol puede ocurrir accidentes por no tener ese respeto. Pasemos a la página 91 que nos va a pedir que pasemos después a una página que ya habíamos trabajado. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí lo vamos a trabajar obviamente de manera individual. Aquí vas a elegir una de las situaciones, la que tú quieras, y vas a escribir en tu libreta una solución de esa injusticia que hayas observado de la imagen. Que tomen en cuenta la igualdad, la reciprocidad y el respeto, lo que les comentaba en estos dos casos, sobre todo en el de fútbol. Usen su creatividad en las propuestas y preséntenlas con diferentes recursos. Pueden ser una representación, una canción, un periódico mural, un poema o un juego, o lo que ustedes prefieran. Ok, ese va a ser el trabajo del día de hoy. Aquí tenemos otra de las imágenes. Reciprocidad. Aquí al parecer alguien se cayó de la bicicleta. Por lo que veo aquí, seguramente entonces al que se le cayó la bicicleta fue al señor. Y se le cayeron los panes. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Levantaron, para una siguiente ocasión, llevaron los panes, pero ahora los llevaron tapados. Pero si se fijan, están ayudando. La niña está ayudando, está ayudando al señor a recoger todos los panes. Porque si se fijan, la bici quedó bastante mal, en condiciones muy malas. Entonces, para la siguiente, para ayudarse mutuamente, o sea, los dos. En otra ocasión, el señor ya tenía otra bicicleta o la mandó a arreglar. Y ayudó a la niña para que se fuera al colegio. Pues, en la bici, y como les comenté hace rato, ahora el señor ya tuvo más precaución. Y se llevó una bolsita para cuando, si se llegasen a caer, no se llenarán de tierra. Porque estos panes, pues ya no van a servir, ¿verdad? Porque al igual cayeron al suelo, posiblemente, pues estaban en el suelo, ¿verdad? Entonces, pues ya, no sirven. Y en esta ocasión, en este otro día que sucedió, el señor ayudó a la niña a llevarla al colegio. Y solucionó lo de sus panes, ¿ok? Reciprocidad. Dice, expresar tu opinión y hacer propuestas para buscar la justicia en cada situación, mejora la convivencia en el aula, en la escuela y en tu casa. Capacidades en acción. Ser justos. Cuando identifiquen o estén en una situación injusta, realicen un círculo de paz. Dialogen sobre las situaciones injustas que han ocurrido en el aula o en la escuela. Propongan soluciones justas. Pongan en práctica la igualdad, la reciprocidad y el respeto. Y eso sería todo por la parte de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro, la página número 150, titulada, mi familia y yo. Lo que pienso. Observa las imágenes de las familias. ¿Cuántas imágenes tenemos? Cuatro imágenes. Vamos a observar sus características de cada una de estas familias. La primera imagen aparece mamá, papá y dos hijos. Uno hombre y la otra es una niña. Y van caminando hacia algún lugar. ¿Sí? Van caminando por el pavimento. Aquí está. Y al lado está el área verde. Aquí está el área verde. Muy bien. Van muy contentos. Los papás como los hijos. Solamente aquí aparecen papá, mamá y sus hijos. En la segunda imagen tenemos una mamá, un papá, tres hijos. Tres. El papá está cargando con una mano al bebé. Y posiblemente estos son los abuelitos. No sabemos de quién sean. Si son papás, son papás de la mamá o son papás del papá. Eso sí, no lo sabemos. Pero son dos abuelitos. En la imagen todos están muy contentos. Aquí hay un niño, una niña y como que el bebé es un niño. Si se fijan. Y están posando para ser retratados. O sea, para que le sacaran una foto. Pienso yo. En esta otra imagen, en la de abajo, tenemos a una mamá. Puede ser una abuelita. O iba pasando una señora. Pero yo creo, como dice que es familia, me imagino que si es la abuelita. Está una niña y está un niño. Y están igual, en el parque. Están fuera. Están en la calle. Todos están muy contentos. En la cuarta imagen, podemos observar que está un papá y está con su niña. Con su hija. Igual, si observamos a detalle la imagen, están contentos. Este papá tiene una barba. Y si observamos en todas las otras imágenes, no hay ningún otro papá con barba. Miren, el abuelito es pelón. Está peloncito. Todos tienen una característica diferente. Todos son completamente distintos. A pesar de que los niños sean niños, no son iguales. Son diferentes. Cada quien tiene un rasgo distinto. Dice, ¿cómo son estas familias? ¿Tu familia se parece a alguna de ellas? Lo puedes comentar en casa. Estas respuestas. Y puedes comentarle a tus papás, ¿cómo son estas familias? Ajá. ¿Cómo observas tú? Ya te ayudé muchísimo, eh. Después, otros lugares. Las familias Inuit se desplazan en verano para cazar animales. En invierno, regresan a sus hogares para pescar y atrapar focas en los alrededores. Aquí toda la familia salen a pescar y a atrapar focas. Aquí tenemos una mamá y posiblemente con sus dos hijas. Esta es más grande y este es el hijo menor. Después de que ya contestaste estas respuestas, no las tienes que escribir. Solamente comentarlas en casita, ¿ok? Después de eso vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué dice así? El árbol de mi familia. Dibuja los rostros de tus familiares en los marcos que se encuentran en la página número... ¿Cuál creen que sea? La número 173. En la página 173 vamos a encontrar... Vamos a encontrar el recortable número 6. Ahí es donde vienen unos marquitos. Ya se fijarán cuáles son esos marquitos. Que vas a pegar tú en tu libro. Dice así. Dibuja tu árbol genealógico y recorta y pega los retratos en él. ¿Ok? Y ahí vas a poner los retratos y les vas a poner su carita. Los vas a colorear y el nombre de la persona que pusiste. ¿Ok? Tu papá, tu mamá, tu abuelito o tus abuelitos. ¿Ok? Esa es la actividad del día de hoy de conocimiento del medio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Nos vemos la próxima... El próximo día, ¿verdad? Mañana miércoles. Bye, cuídense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!